¿Qué es para ti un premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Seguridad? Yo pienso que todos los premios son importantes, ¿no? Al reconocimiento de tu trayectoria, ¿no? Y para mí es algo muy especial. Luego, encima, que vine aquí de las tierras segurianas, pues más aún, ya que estuve muchos años entregándole en Espina, me trae muchos recuerdos. ¿Se echa de menos el boxeo profesional? Mucho. Mucho, después de estar, estuve 21 años boxeando profesionalmente, pues la verdad es que es toda una vida, ¿no? Se echa de menos, sí. ¿Cómo ves ahora mismo el boxeo a distancia? Bien, bien. Hay chicos que están haciendo bien las cosas, hay campeones de España, hay campeonas, campeones de Europa. Luego, esta selección española está haciendo un buen papel. Creo que vamos avanzando poco a poco. Sí, marcaste todo en la época en el boxeo español. Sí, bueno, con la suerte de conseguir los máximos en el boxeo y, bueno, espero que hayan otros chicos por detrás que van empujando fuerte y que hagan lo mismo o más. ¿Algún consejo para todos aquellos boxeadores que están empezando? Simplemente que persigan sus sueños, que sigan trabajando bien y que sean lo más disciplinados posible, ¿no? Bueno, el boxeo es muy serio. Bueno, siguen pasando los años, pero la gente se acuerda siempre de Javier Castillo. Sí, bueno, eso es bueno para el boxeo, para el deporte y bueno, para mí también. Está perfecto. Muchas gracias.